¿Quién es Kun Dabi? Le fue infiel a Leslie Polinesia y hasta su suegra lo sabía. Parece que no todo es color de rosa en la vida de Leslie Polinesia. Fuertes rumores apuntan a que el influencer fue engañada por su pareja. Aquí te contamos los detalles. Durante la noche del miércoles y la mañana de este jueves, el nombre de Leslie Polinesia comenzó a hacer tendencia en redes sociales. Dio una entrevista con Jordi Rosado y dejó algunas declaraciones que hicieron pensar a todos sus fans. Estos con gracias de verdad investigaron y notaron que su pareja le había sido infiel. El miércoles 14 de abril, Jordi Rosado estrenó uno de sus famosos podcasts. Ahora la invitada fue Leslie Polinesia, quien habría sido invitada para hablar de su maternidad y proyectos. Sin embargo, hubo una pregunta que detonó las dudas acerca de la infidelidad de Kun Dabi. Su pareja. Jordi le cuestionó si su pareja cumplía con los requisitos que ella consideraba necesarios para sentirse cuidada, a lo que el influencer de 28 años dijo que era una fuerte pregunta. Se rió y prefirió alzar su copa para dar un salud. Las redes se inundaron de deudas y hubo quienes las resolvieron. Ahora han salido supuestas pruebas de la infidelidad de Kun Dabi y hasta dicen que la mamá de este personaje lo sabía. La cuenta de TikTok, reconocida como machisme-bajo, dio a conocer algunos detalles de esta infidelidad. Dicha cuenta recopiló las declaraciones de una mujer identificada como Karina Avedaño. Ella es quien dijo que Kun Dabi era infiel en primer lugar. La usuaria señala que, mientras Leslie está en la ciudad, él se queda en Oaxaca y pasa el tiempo con su expareja Alexandra. Avedaño, al menos así es como se identifica en TikTok, fue cuestionada por la veracidad de sus declaraciones, a lo que ella contestó que hasta hace un mes trabajaba en el restaurante de Kun Dabi. Señaló que gracias a su turno de ocho horas podía ver que a veces estaba con Leslie, Polinesia y Alquimia, y en otras ocasiones con Alexandra. Y eso no es lo peor, también dijo que todos en el restaurante Tierra del Sol están enterados de esa situación, incluida la chef Olga Cabrera, la madre de Kun Dabi. Por ahora, Leslie y Polinesia no se han pronunciado al respecto, sin embargo, sus declaraciones en la entrevista con Gordo y Rosado hacen pensar que su relación no vive sus mejores días. Bueno, el nombre real de Kun Dabi es Carlos Alberto y se sabe que es hijo de Olga Cabrera, una reconocida chef de Oaxaca. Su familia es la fundadora del restaurante Tierra del Sol, además de otros negocios relacionados al maíz. Sin embargo, no se sabe mucho al respecto de la pareja de Leslie. Lo que hemos podido ver acerca de Carlos Alberto es que tiene aproximadamente la misma edad del influencer, que es fanático de la gastronomía y que mantiene un bajo perfil en redes sociales y medios de comunicación. Actualmente, él no ha salido a desmentir los rumores, pero en redes sociales ya lo están fundando. Así que, pues bueno, la infidad de Leslie y Polinesia no se ha confirmado, pero los rumores apuntan a que su pareja le habría estado engañando con una joven de nombre Alexandra. Supuestamente ella es la ex de Kun Dabi, quien vive en Oaxaca y pasa tiempo con él, mientras que la influencer está en la Ciudad de México. Hasta el momento, la mencionada Alexandra no ha salido a defenderse de las acusaciones que la colocan como la tercera en discordia. Y es así como la vida de color de rosa de Leslie y Polinesia, que parecía, pues bueno, de ese tono, empieza a tomar tonalidades grises. Se dice que su pareja Kun Dabi le fue infiel y hasta su mamá lo sabía. Muchos no entendían el porqué de las declaraciones de la creadora de contenido de su entrevista con Jordi Rosado, pero ahora comienzan a tener todo más sentido. Así que, pues bueno, le están siendo infiel según esta persona a Leslie y Polinesia. Y pues bueno, veremos qué es lo que pasa, si se revela o no la verdad. Mientras tanto, ella le hicieron la pregunta y decidió mejor guardar silencio. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.